ahora sí la gente debería escucharnos y este sería ahora sí la gente debería escucharnos y y se escucha doble y ahí está ahí estamos ok, ya ahora sí muy buena gente a los que nos estén viendo, espero que se encuentren muy bien hoy, domingo de locos porque esto se sentió hace como unas 8 horas me agarraste literal me agarraste me estaba durmiendo a tal hora, sí y creo que fue lo último que respondí antes de quedarme dormido esto salió de locos gente, pero aquí estamos con Moisés Dabá, Dabá, ¿verdad? correcto, correcto Moisés Dabá, ¿cómo estás? todo bien, todo bien hermano, ¿tú cómo estás? con un calor, no te voy a mentir aquí hace calor, estamos a 26 grados para ustedes eso es una brisa pero para nosotros es un horno no, me imagino, me imagino aquí estamos voy a todo dar gracias a Dios es que es México y el DF y están en época seca y eso es un horno este yo creo que la gente ya seguro sale a la calle pone el sartén y empieza a cocinar ahí en el asfalto porque en el DF hace un calor me han contado nunca he ido a México pero me han contado que hace un calor barbárico de repente de repente por épocas ahorita está muy tranquilo está más fresquito está más fresquito está muy bien bueno Moisés gente para los que no sepan Moisés es el primer portero que tenemos en el canal y el portero de Wes Santos no es de cualquiera Wes Cole Arcángel detrás esto es de locos y yo espero que ahí la fiesta no falle ahí podrán ir de últimos pero son los que son número uno en la fiesta pero no 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 Wes Santos le va a ir bien gente Wes Santos le va a ir bien todos los equipos le va a ir bien en este momento todos están de primeros con cero puntos pero todos están de primeros pero para eso no venimos acá venimos a conocer quién es Moisés cómo terminó aquí este bueno terminó por un mensaje de Instagram pero terminó diciendo diciendo que cero un mensaje de Instagram pero bueno cómo llegaste aquí verdad y como siempre les explico la charla yo la reparto en tres secciones la que más me gusta de la que más a fondo voy es el antes de la Kings verdad que hacían antes que si trabajaban no trabajaban estaban retirados eran demasiado buenos y decidieron no quitarle el campo a Messi bueno en tu caso el campo al Memo Ochoa o lo que me quieran contar aquí he tenido historias de historias historias que me han dejado literalmente con la boca abierta que yo digo cómo demonios es esto posible porque hay historias de historias y este pues lo más importante es ese lado después durante la Kings que no hay mucho verdad es básicamente hablarnos del draft las pruebas cómo van los entrenamientos y lo último son expectativas y preguntas del chat si alguno tiene verdad así es como más o menos yo la reparto para que estemos súper claros aquí no cubrimos polémicas aquí no cubrimos nada de eso no me gusta detesto las polémicas sé que a ustedes no les gustan esas preguntas comprometedoras si hay alguna pregunta que no quiere responder tranquilo no puede decir mira pasemos de pregunta de esto no quiero abundar mucho y no va a haber ningún problema porque yo entiendo yo soy un ser humano y si yo estoy en sus posiciones donde están muy detrás del foco pues este es feo verdad es muy feo claro te agradezco mucho creo que nada la invitación es un honor para mí estar aquí en el canal estamos listos estamos preparados para lo que se viene muy emocionados y vamos a darle y empecemos oye la pregunta más importante para mí es la pregunta del millón de dólares quien es Moisés Daba Moisés Daba bueno yo tengo 26 años estoy aquí de la ciudad de México nací acá soy una persona que siempre ha sido muy trabajadora siempre ha sido muy constante y bueno yo veo hoy en día que se abrió de nuevo una oportunidad increíble para para mostrar de lo que estamos hechos hablando del del fútbol directamente así que muy feliz yo me consigo una persona muy feliz muy trabajadora una persona que que se deja sorprender por la vida que se deja se deja sorprender se deja apasionar si soy una persona muy muy apasionada muy comprometida muy alegre y y nada y las sorpresas que da la vida que estás en la Kings League correcto y tras de todo tenés una presidencia que o sea tal vez del mundo del streaming mucha gente no conozca pero del mundo latino aunque no sigan nada de fútbol de Arcángel o sea de hecho ayer estuvo cantando aquí en Costa Rica entonces este es una locura es una locura es una locura y y paso los dos Westfall que ha estado mucho más presente la verdad que lo conocimos un gran tipo que se ve que que se quiere involucrar por más de llena que tenga su agenda le gusta le apasiona y junto con ellos con Arcángel detrás que las masas que mueve y eso va a ser impresionante es una locura tenemos esa responsabilidad también de de dejarlo en alto de demostrar de que estamos hechos porque nuestros presidentes no no van a querer perder no y menos Westfall pero de eso lo tocaremos más adelante ok como empieza todo esto porque Moisés existía mucho antes que la Kings claro claro entonces aquí la pregunta es que hacías a que te dedicabas este donde nace toda esta pasión del fútbol porque a ver alguien que juegue la Kings y no le gusta el fútbol le digo está en un lugar totalmente incorrecto entonces que como como nace todo esto vámonos al inicio de todo pero un poquito más adelante no me empieces como todo nació un no sé qué del año tal donde mis padres se conocían no 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 eso lo dejamos hay que adelantar un poco la cinta buenísimo pues si vamos a empezar un poquito más atrás bueno nací en una casa muy futbolera muy futbolera mi papá le encantaba jugar yo para mí lo más bonito del mundo era los domingos irlo a ver era lo más impresionante y de ahí creo que de ahí nació toda toda la pasión bueno empecé a jugar yo en una escuelita y en el colegio israelita de México y hasta ahí jugué hasta los prácticamente 18 años y 17 18 años ahí es cuando después de terminar la prepa yo decido que quiero intentar ser futbolista profesional todo por el tema de decir a mí no me la van a no me la van a contar yo yo la quiero vivir yo quiero quiero que nadie no quiero que nadie me la platique y bueno intenté intenté empecé a entrenar por mi cuenta luego consiguió un equipo que era como de jugadores sin contrato la comisión del jugador que empecé a entrenar ahí hasta que un día se abrió una oportunidad en el Atlante que estaba en Liga de Ascenso en México en Cancún para ser el tercero cuarto portero me fui para allá a Cancún estuve dos torneos allá ¿te fuiste solo? sí 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 me fui para allá qué loco y no perdón no no lo que yo te pueda decir no llega a las magnitudes es literalmente a vivir el sueño pasaron dos torneos logré salir a banca en Copa y bueno no se logró hacer el debut pero ahí estuvimos un año el primer torneo llegamos a la final inclusive estuvimos a nada del ascenso qué triste sí sí y ya después me tocó salir me tocó me tocó buscar equipo encontré estar en la segunda división de la América opa estuve por ahí seis meses y después de eso pasé a estar en otra segunda que se llamaba proyecto Tequemachalco ok de ahí pasé a otra segundita que se llamaba club de ciervos curioso que de ciervos de ciervos club de ciervos sí y y ya después empezó la pandemia y todo ese show y cambió cambiaron muchas circunstancias en mi vida y decidí por la paz ponerle una pausa al fútbol empecé a trabajar empecé a hacer otras cosas yo todo el tiempo que estuve jugando y todo estaba haciendo mi carrera entonces no no me detuvo carrera educativa es universitaria carrera educativa sí carrera universitaria soy licenciado en administración de empresas ah bueno está muy bien al mismo tiempo continuo mis estudios y bueno con la pandemia pausé un poco el fútbol seguí jugando obviamente igual en el israelita hace poco fuimos a jugar un torneo en la argentina y la verdad estuvo estuvo muy impresionante y claro y bueno desde que escuché de la Kings de España yo tengo un hermano chico pero ahorita haciendo el live en su cuarto no está aquí pero él él se volvió loco con la Kings de España se apasionó mucho y hace un año justamente que nació todo esto hace un año y la empezamos a ver y la veíamos y yo decía yo creo que me da le decía yo creo que me da de verdad yo creo que me da y le decía no sé sí que no y le dije pues vas vas a ver le dije primero teníamos ya de ir a el draft de allá no que era una locura le dije voy a ir al draft de allá a ver qué pasa no sé y cuando vimos que estaba muy complicado creo que van a venir a México y ya lo empezamos a ver que van a venir que van a venir rumorcito rumor si viene si viene rumorcito por aquí por allá hasta que se confirmó al 100 que que iban a venir como todos creo mandé mandé mis videos mandé mis datos mandé mi información y bueno dicen que recibieron 30 mil así que algo bueno debieron de haber visto ahí y pues bueno ya el resto es historia fueron los tryouts que llegamos ahí gracias a Dios a los tryouts me fue muy bien no sé si te diste cuenta pero fui el el mejor rankeado en a eso llegaremos a eso llegaremos a eso llegaremos de hecho para para mucho de verdad gente si se están recién uniendo estamos aquí con con Moisés Diabá iba a decir muy Diabá Moisés Diabá este portero de West Santos eh ok de ahí nada más para retocer un poco ok tu papá era profesional no no el papá jugaba amateur amateur los colegas los colegas correcto 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 igual así nace o sea yo soy futbolero y por mi abuelo que le encantaba me llevaba al estadio para mí era una locura ver esas cosas entonces yo no llegué a jugar porque te soy sincero soy malísimo literal o sea mis tiros libres era gol de campo este era malísimo malísimo bueno me dio gol de campo y no que no llegaba y el portero el portero le tenía miedo a la bola y me ponían de portero yo sufría yo sufría y me acuerdo una vez que que yo también jugué obviamente en la escuela en la escuela dándole y me acuerdo una vez que en un en un torneo me ponen a mí de portero así de como no llega el portero quédense como que el mejor ataja y todo el mundo es como y yo así nada más es como se pone y yo la madre santísima yo bajaba a santo y era un torneo en la escuela y yo a santo maría nos van a meter mil y quedamos de primeros eso fue increíble creo que hasta para un penal eso fue impresionante yo no sé cómo hice el nivel yo dije aquí ya llegué a lo más alto ya ya con esta me retiro ya con esta me retiro de aquí salto el micrófono y se lo dejo se lo dejo a Keylor Navas porque si no yo iba a ser nada era malísimo me dediqué a a estudiar mejor porque y a ver fútbol porque jugarlo no gracias jugarlo no no es muy malo muy malo muy malo bueno pero es lo bonito también que tiene espacio para todos no a fuerzas exactamente tienes que jugar cómo llegué aquí ni idea yo solo empecé a mandar mensajes y estoy igual que tú igual es algo impresionante porque las cosas que se dan y uno dice cómo llegué aquí no tengo ni la más mínima idea a mí me pasó pasó mi trabajo mi trabajo actual si te soy sincero yo no tengo ni idea de qué vieron en mí o sea yo dije cómo cómo voy a entrar ahí yo dije no no esta gente yo no voy a entrar y me llega un día de cobran si has contestado y yo que vieron en mí dígame que vieron en mí que yo ni siquiera lo he visto alguien que me diga por favor es increíble yo creo que lo mismo te pasó a vos con esto mande lo mío no sé qué vieron en mí algo vieron pero lo que vieron que me digan sí correcto eso es lo lindo eso es lo lindo llegaste a segundas segundas o liga de ascensión en liga de ascenso ajá solo con atlante solo un torneo ajá ahí digo dos torneos perdóname dos torneos y ya luego pura segunda que sería como una división menos es como tercera ajá primera liga de ascenso segunda que es tercera básicamente no le dicen primera segunda tercera y listo no y ahorita ya está peor ahorita es o sea la primera liga de expansión ajá expansión y después ascenso y es un despelote que se arman no no y luego la que se llama tercera viene siendo como la quinta quinta nosotros si es primera segunda y tercera y cuarta creo que nosotros llegamos a esta cuarta y ya malísimos no tenemos el nivel de México yo creo pero el Toluca le metió dos al herediano y después van para México y le va a meter mil bueno haría que ver puede sorprender pero hay que ver hay que ver pero los ticos de gran nivel es que yo creo que los ticos somos pesimistas en el fútbol somos pesimistas por naturaleza para después sorprendernos porque entonces así la derrota no duele tanto y la victoria se saborea como nunca entonces por eso tal vez somos tan pesimistas en el mundial siempre decimos que vamos a quedar de último y después nos vamos a sorpresas no pero sorpresivamente tienen mejores resultados que nosotros en los últimos años contra México México nos patea y nos da vueltas pero bueno algún día se dará que Costa Rica le gane a México algún día puede ser pero en cuestión de los mundiales lo del 14 yo creo que cualquier mexicano te cambia te cambia los resultados te dice yo prefiero pasar a cuartos y perder en penales que ganar todo lo que ha ganado México esos penales es que eso fue increíble no sabes cómo lo vivimos todos los ticos eso fue impresionante después de eso volvemos a lo natural a lo normal de no pasamos de grupos este pero ha sido toda una locura este de ahí has jugado alguna vez en la famosa la la talacha yo siempre digo la talaya la talacha la talacha ajá muy muy tranquilo la verdad no sos talachero la he evitado no 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 de talachero juego juego y juego en buenas ligas y me he mantenido siempre jugando en buenos niveles pero pero no talachan siempre fútbol 7 digo siempre fútbol 11 fútbol 11 fútbol 7 hace mucho no juego hace mucho mucho no juego era un colectivo con los con los amigos ahí de risas jugaba jugaba pero hace como año y medio dos años que le volví a empezar a meter porque te digo que teníamos el torneo este en Argentina que que igual está entonces entrenábamos dos tres veces a la semana y simplemente dije ya lo otro creo que está de más ya necesito también tiempo para para otras cosas así que dejé de jugar fútbol 7 con mis amigos con quien se hace mucho mucho tiempo ¿cómo fue esa experiencia de Argentina? porque o sea una cosa yo no me imagino lo que es jugar en una liga pues seria no es que el colegio no sea serio pero es más el equipo del cole uno no no se lo toma como lo toma pero no es tanto por lo menos así siento a veces yo hay gente que se toma muy en serio pero ya después seguir jugando ya estoy grande y voy a ir a representar a mi club en Argentina ¿cómo es eso? muy muy increíble vamos en representación de mi club de México vamos en representación de México a ese torneo y la verdad muy muy padre muy padre porque todo el mundo te das cuenta en el nivel que todo el mundo quiere ganar todo el mundo nadie quiere perder pero de repente cuando juegas en tu liga de los sábados o de los domingos la gente dice voy a jugar si gano pierdo hay algunos que le pones un poquito más de ganas pero aquí si es mucha pasión mucha pasión mucho huevos con la palabra muchas ganas de ganar entonces estuvo muy padre fuimos creo que tuvo una gran actuación pero pero estuvo muy increíble estuvo increíble se compitió se jugó el tema de la presión hace mucho no lo sentía de tener ese nervio de antes de jugar de que te tiembla las piernas y una es que esto ya sé porque yo creo que muchos yo sí creo que todos mienten cuando es no yo voy tranquilo y cuando ya pones el pie en el césped artificial o natural pones el pie y dices ah no es que esto va en serio yo creo que el que te la dijo así te mintió total yo creo que es totalmente al revés que estás nervioso que lo aceptas y que yo siempre he sido muy de ser sincero con los sentimientos estás nervioso dilo se vale es válido y se vale estar nervioso y todo el mundo tendrá su manera de sacarlo ya se ha cantado en el camión o escuchando su música solito o poniendo su música de relajación o sus podcasts cada quien tendrá sus sus maneras claro pero yo creo que en el momento que uno toca la cancha que que ya pisas que ya tocas tu primer balón ahí es donde los nervios empiezan a ir para abajo y dices vamos ya estamos ya has preparado para esto y ya estás ya estás listo para a mí me pasa me pasa que este había un parecido con los nervios cuando ya la cosa se pone seria porque por ejemplo digamos la última situación que yo dije como puña es que estoy muy nervioso fue la primera vez que agarré el carro solo para manejar y agarré la llave vamos a manejar solos y ahora sí y te sientas ahí y le das vuelta a la llave y ya te das cuenta que puña ahora sí te toca a ti y uno es como y nada más yo siento a mí me pasa por lo menos yo siento que los nervios hacen como pum te desinflas como que sientes que se te baja la presión y ya después como que vamos calmados y ahora sí vamos serio pero pero es es feo esa cosa eso es duro 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 pero y como como es tu rito que lo que prefieres antes de un partido escuchar música vas hablando te va frotando las manos como es mira soy muy de de cábalas y no a la vez no me gusta tener como ni una pero al mismo tiempo creo que tengo algunas ok entonces no me gustan audífonos para nada no me gusta no me gusta siento que te sacan un poquito de la realidad y yo siento que hay que estar como concentrado en lo que está pasando desde que amaneces desde que hay que estar como en el chivo bueno de la noche unas horas antes no hay que estar como chispa chispa sí soy mucho de y no de manejar la música pero de forzar que haya una bocina con el parlante sos el que va con el parlante no la pongo yo lo que te digo no escojo yo la música pero soy mucho de así soy mucho de cantar de sacar todo cantando de contagiar de decir vente y canta y no estoy dormido no me importa despiértate canta y de meterle mucha alegría creo que hay dos maneras de vivir todo ese proceso también que uno es uy si vamos a jugar que nervio o el team meeting el team meeting el team meeting ajá no sé si te acuerdas de de una escena cuando fue la Champions del COVID ajá del París que entraban a la cancha con la bocina todos cantando la de la partusa ah si si buenísimo todos ahí eso era una fiesta era una fiesta y era una fiesta para llegar a jugar y ves otros equipos que llegan para llegar a jugarla igual cualquier torneo y van en el camión así con cara enojada y con con audífonos y tienen un montón de memes de de yo y mis colegas en el momento más serio porque los del París siempre van en traje creo que en ese iban en traje iban en traje y iban todos con una fiesta con una fiesta yo yo soy muy así yo soy muy de de concentrarme con la alegría con como llevarnos a todos a ese a ese momento de alegría de cantar de estar todos unidos y ahí concentrarnos y ahí empezaron a enfocar y empezar a levantar hacia arriba y ya no y ya no bajar es que así llegas con ganas al partido claro 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 es otro mood y también hay que saberlo manejar porque también pasa que no estás acostumbrado a a eso que estás acostumbrado a estar concentradísimo y a la hora que llegas con la fiesta te cuesta un poquito de trabajo la adaptación pero para mí yo creo que es el el sistema más más bonito más lindo el que más se disfruta el que es que al final yo creo que ganas o pierdes verdad es vivir la experiencia te ensampan siete bueno te ensamparon siete pero yo estuve ahí y me ensamparon siete ¿dónde estabas cuando a mí me ensamparon siete? digamos lo que dice mucha gente y yo creo que es ese momento donde la gente es como como vamos a ir a divertirnos ¿verdad? obviamente en competición nadie quiere perder o sea nosotros yo lo veo así hasta yo en un colectivo con mis amigos ni yo quiero perder de hecho ayer salí con una amiga le fuimos a dar hockey de aire y me dice es que usted se emociona yo es que yo soy competitivo yo no quiero perder claro entonces este pero al final ganas o pierdes es como esa experiencia de nos unimos como equipo yo creo que la cohesión de equipo es lo más importante seguro entonces de ahí ¿qué estabas haciendo? bueno ya conocías la Kings ¿verdad? aplicas ¿verdad? cuando dicen vamos para México sale la June va a ser el presidente sale Marcos 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 este sale Marcos sale Piqué salen todos los presidentes y en ese momento dijiste yo voy para adentro si si sin lo hablo ¿cómo digamos armás tu video ¿verdad? ¿en qué momento estabas? ¿cómo narran el momento donde recibes el correo donde es venís a las pruebas ya los tryouts ¿en qué estabas? ¿qué estabas haciendo en ese segundo? te voy a decir cómo fue está muy chistoso justo vino otra liga a México también no voy a decir el nombre porque lo tenemos ahí previo pero yo apliqué a las dos porque dije pues quiero quiero intentar en una en otra como sea hay que hay que es como tú que trabajas en una empresa ahorita me dijiste mandase tu currículum a 3-4 no dijiste bueno no tira no tira no reparte nada más estaba justo un viernes en la tarde en mi casa viendo Instagram y en eso entró mi hermano y estoy viendo un video de los tryouts de la otra liga y le digo no me jodas le digo ya no quedé allá y me dice sí no manches no sé qué y se va a su cuarto entonces yo me quedo ahí estoy tranquilo y me vienen corriendo y me dicen muy 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 ya mandaron los mails de la Kings y le digo no pues no me ha llegado nada y me dice dicen que cheques en spam y en eso me meto al spam y dice felicidades y le digo a ver felicidades estás en el draft y me dice me estás jodiendo no le digo no de verdad y lo ve y me dice a huevo felicidades y nos emocionamos muchos a huevo no sé qué y lo bueno que lo vio o sea que lo platicamos y que él vio un tiktok y que ya le había mandado vio un tiktok y ya lo está mandando porque el mail decía si no contestas en las próximas 24 horas descartado descartado y llevaban no sé chance 14 o 15 horas y no me han mandado entonces ya no lo iba a ver qué saico qué loco no puede ser no 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 es que es que te tocaba no 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 te tocaba ir te tocaba yo creo que en el fútbol y en la vida en general te das cuenta cuando las cosas te tocan y cuando no hay veces que las puedes usar y puedes hacer lo que sea y decir yo voy a trabajar ocho veces y lo que sea y de repente por X o Y no no te toca no te toca y hagas lo que hagas y no te toca y hay veces que lo haces así tanto lo haces así como dijiste tú que que vieron en mí no sé qué y te y te toca y yo creo que que así me pasó en esta ocasión que que me tocaba que me tocaba esta oportunidad tan tan bella tan linda de de estar ahí de demostrar y que te digo exactamente a mi pero exacto yo apliqué siete veces siete veces y me acuerdo y esta última vez que apliqué yo dije que me van a llamar voy a aplicar por aplicar porque por si en ese momento estaba desempleado entonces voy a aplicar por aplicar de aquí a que yo entre imposible ya me dijeron que no seis veces y no me tocó y cuando más bien yo dije ah mira voy avanzando ah mira voy avanzando ah mira voy avanzando y sale y yo no puede ser y había aplicado otros cuarenta lugares y solo esa me llamó y yo no es que ahí tocaba esta si tocaba pero esas son las cosas esas son las sorpresas que te da la vida que uno dice puña diría Goofy puña que ofertón son esos momentos esos momentos mágicos de la vida que uno dice no tengo ni idea de cómo pasó pero pasó pero y hay que aprovecharlo ahora hay que poner el chip ahora de me lo merezco y estamos con todo por algo por algo está pasando exactamente es como cuando yo empecé hace dos semanas con las entre me contesta uno es suerte y cuando me di cuenta yo puña cuando haciendo esta persona tengo esta tengo otra cómo está pasando esto qué pasó qué demonios y menos aquí terminaba hablando con vos que de hecho de huesanto yo dije nadie me va a contestar pero te moví al horario 17 veces a mí me da igual porque yo lo entiendo no me va a molestar para nada que no puedo mirar se me olvidó de hecho te mensajé porque te dije no hemos pactado la hora se me olvidó pues mañana y yo ala bueno está bien eso fue una locura las mejores cosas de la vida pasan así gente así es y entonces te presentas a los tryouts ¿verdad? ¿cómo fueron esos? ¿fuiste solo? ¿fuiste acompañado? ¿qué fue lo que vos estabas viendo en los tryouts? obviamente estabas nervioso ¿cómo fue eso? justo te digo que del torneo argentino nos íbamos como dos semanas después y ese día tenía un partido como de preparación para el torneo al otro lado de la ciudad y jugué el primer tiempo de ese partido jugué el primer tiempo y les dije ya me tengo que ir tengo que ir a los tryouts no sé ni cómo lo negocié porque eran medio estrictos ahí me salí me fui a los tryouts este ya llegué solo y muy bien creo que justo venía en ritmo futbolístico yo que muchos no ya ibas caliente por si ya tenías un tiempo encima sí de por sí de por sí bueno me enfrié porque llegué y nos dijeron vamos como una hora atrasados siéntense aquí en la cancha y y empiezas a ver los tryouts que ya otra gente estaba ahí no creas no creas porque era un complejo que son canchas de fútbol rápido eran un poquito más chicas pero estaba tipo una acá una acá y una acá no sé si eran tres o cuatro pero pues estaban muy arriba no se veía nada y entonces tú empezabas abajo estábamos abajo nos dejaron ahí un ratito y pues ya después empezó que no sé si quieres que te platique de ese show de cómo fueron los tryouts antes de que me platique de hecho por aquí tengo tu video pantalla completa ajá sin pantalla completa que si no aquí tengo de hecho tu video vamos a ver si lo logro agarrar este si logro agarrar ya estaría el spotify a ver por aquí y a ver si ahora si te lo puedo compartir aquí está ahí ya lo podrías ver sí ahí se ve y vamos a ver cómo fueron esos tryouts antes de que mirarles toda la historia para ver el resumen porque uno ve el trailer primero y después ve la película al revés como agarras esta bola y ahorita viene una peor es de esa esa estuvo cerca no sos el tipo portero que me gusta sos el tipo portero que me gusta a mí me gusta el portero que enfrenta que achica ese tipo portero el que se la juega diría uno ese tipo portero a mí me gusta y entonces cuéntame ahora sí cómo fue toda esa experiencia ya de decir aquí estoy hay que darlo todo sí yo ya cuando llegas ahí creo que tienes el chip de decir bueno en mi caso mínimo decir no tengo nada que perder tengo que ganar ajá creo que estoy está bien físicamente entonces ya estoy bien físicamente entonces lo que se venga vamos a darle y vamos a disfrutarlo y de repente llegas y ganaron unas figuras en el draft que no podrías creer que estabas compartiendo cancha con ellos o yo mínimo hace mucho tiempo no compartía cancha con figuras de ese nivel quién es quién es estaba César Villaluz por ejemplo Josgar el portero conmigo estaba Osmar Márez que justo quedó ahorita en mi equipo quién más fue al draft este Eric Vera David Cabrera el Fuscio Vázquez Mellada muchos jugadores Martín Bravo Martín Bravo ídolo desde chico algún día se me dará tener una entrevista con él algún día se me dará con Martín Bravo que es como figurón de la América jugamos contra él el viernes también estuvo bueno estuvo bonito era Martín eso son amistosos eso pasa sí y y pues nada y empezamos te digo se dividía por secciones lo que funcionaba es que todas las canchas tenían como ok ok y todos tú las ibas recorriendo del no sé ya te contaron de los jugadores fue un poquito diferente que de los arqueros de los arqueros no me han contado porque es el primer arquero que tengo de hecho sí los jugadores habían como unas métricas que te medían la velocidad y luego habían dos o tres estaciones por piso de los arqueros tenías estaba más tranquilo y por ejemplo primero calentamos todos juntos luego pasé a a una especie de tiro a gol una especie de tiro a gol y luego era te tiraban y luego era un enfrentamiento que era uno contra uno más tú tú un defensa contra un delantero ok ajá ahí empecé la verdad en ese no me fue tan bien en el primero no me fue tan bien estaba muy frío como que estaba frío no me quería tirar no me quería tirar estaba como ya luego de ahí me bajan con un había en el primer piso un entrenador de porteros ajá un entrenamiento de porteros y ahí empecé yo dije aquí empiezo otra vez me empezó a ir bien me empezó a ir bien eran como repeticiones pero estaba el entrenador ya cuando uno lo ve que ya uno ve no 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 vamos vamos aquí dejo el sudor en la cancha de repente cuando estás entrenando arqueros y una la haces bien más o menos no pasa nada si te haces un gol pues no pasa nada es lo normal luego aquí en ese entrenamiento de porteros yo estaba como loco porque lo vi así estaba notando todo y me fue bien me fue bien el entrenamiento de arqueros lo hice muy bien y luego me suben al tercer piso que el tercer piso estaban los shootouts ay güey y yo ya me agarré y dije le dije primero le pregunté a uno porque como que no lo creías que si estaban viéndote como que estaba muy raro había mucha gente es que hubo medios es que ustedes fueron fueron medios tiraron gente fueron hasta presidentes de España fueron a verlos ustedes estaban los presidentes de allá viéndolos ustedes fue un montón de gente un montón de gente y había como entrenadores apuntando y le dije dime una pregunta ¿me estás anotando lo que yo estoy haciendo o no? dime la verdad me dijo todo me dijo cada que te meten o cada tajada que haces ya anotada me dijo ve me enseñó y dije dale y de a partir de ahí empecé en los shootouts una efectividad si ves mi carta ve mi carta cuánto tengo efectividad en los mano a mano hay una que tengo como 91 para el duelo sí duelos ¿cuánto es? 91 91 y en paradas después de eso tenés un muy buen vuelo y bajando a eso todas las estadísticas excepto los reflejos que si están en 70 todos están arriba de 80 la de los duelos de 91 porque cuando me planteé los shootouts aquí no entra nada o lo midieron yo creo que midieron 100 y saqué 91 literal y los shootouts es duro porque uno está acostumbrado a un penal pero a que ok tengo que salirle tengo que achicarle dónde está el área si a mí me pasa o sea cuando viene que lo más parecido a un shootout es cuando alguien se viene por banda solo uno contra el portero y que claro yo eso lo viví pero en el colegio igual pero en futsal que el área es diferente y uno y uno va saliendo va viendo para abajo a mí me pasa porque obviamente yo no soy portero y entonces yo chico y yo voy veo al jugador veo para abajo veo al jugador veo para abajo yo ok aquí está aquí está el área y ahora a dónde está y uno teniendo una noción de como por dónde va a la cancha claro claro y en el video creo que todos mis highlights son de de showtouts y te puedes dar cuenta de que hay muchas que hay que ir que no hay que ir que hay que aguantar que hay que adivinar que hay que hay que hacer de todo un poquito ayer ayer tuvimos un amistoso justo ya sé que me estoy adelantando mucho tuvimos un amistoso contra Titán y me tocó y lo hicimos con las reglas de la Kings y sacaron una carta de shootout y me pateó Frank es que Frank es una bestia se venía bajando del avión aparte ya me había hecho un gol estábamos jugando también había hubo dado y jugamos dos contra dos con arquero que puede salir del área y ahí me hizo un gol me hizo un gol justo estaba contra mí y me va a patear y me venzo y la pisa y me la tira al otro lado es que Frank tiene mucho nivel queda un pasa un rato y me toca shootout contra él y nada más ya yo soy muy estilo el dibujo le digo ya te conozco ya te conozco ya he visto como los tiras ya he visto como los tiras que no te de miedo no le cambies no le cambies no le cambies y me lo pateé y se lo atajé le atajé el shootout con lo que cuesta para el libro Frank porque Frank o sea yo he visto a Frank o sea igual que tú yo soy una amador de la liga pero completo y me gusta mucho Frank Frank y Sichero son de mis jugadores favoritos de allá bueno que ya no juegan allá ya están acá ya están acá y Dios o sea es que yo me acuerdo de Frank en Aniquiladores que nadie daba nada por Aniquiladores en el primer split tiro la escuadra y es gol y uno como pero este muchacho donde salió y es una calidad increíble los shootouts lo mismo y después tenerlo al frente Jesucristo sí sí difícil difícil de marcar aparte porque aparte de que es muy bueno ya sabe jugar mucho este juego sí es que ya viene entrenado que todo mundo en esta liga creo que nos estamos adaptando a y y ella se la sabe ya sabe dónde moverse dónde no moverse ya sabe dónde pintar dónde patear dónde entonces distribuir energías que que es algo importante verdad porque es un formato muy rápido bueno pues ven es de fútbol 11 fútbol 7 es un formato que a mí me han dicho que lo que deja la gente de verdad juega 5 minutos y estás estás ocupas agua porque es muy intenso literal hasta como arquero está muy complicado porque las reglas de la 15 empiezas en el 1 contra 1 que seguramente te van a patear una o dos veces aunque sea así no en el en el mano a mano después empieza el 3 contra 3 en el que tienes que sacar la pelota y ir tú tienes que ir a atacar exactamente que tienes que unirte al ataque y hasta pegar y ya no había goles de porteros claro claro y el riesgo que contiene es pateas o patea y vamos para atrás que viene este hombre y se ve chica la cancha pero no está tan chica como crees hay que ir no sé y que estás corriendo para que no te vayan a sorprender a otra el durísimo y luego por ejemplo ahorita me pasó contra jugamos contra cuervos el viernes y pasó esa justo y justo el suportador es mellado me patea y no sé cómo la voy viendo y digo puta va me de pan entonces empecé a correr a correr a correr justo llegué a sacarla así casi me estrelló con el palo y y ya es bueno pero y ya luego descansaste no y luego patearon el córner lo robamos y tú y vamos para otro lado es que son dos y yo no sé correr dos o tres sprints así es durísimo es que en fútbol once en fútbol once a lo máximo que sale un portero es a media cancha así y ahí y ya patean y es como bueno ya veo como que van a robar la bola vamos para atrás despacito caminando está al otro lado me tomo un sorbito de agua no 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 es que en la quince va va toma y déme toma y déme toma y déme es rápido y más esos esos momentos los primeros cinco minutos con ahorita que hicieron lo de la escalera así saludos a todos los del chat por si se vienen uniendo aquí estamos con como dice Daba arquero de de Wessantos nos está contando de todo desde que le paró un perán a Frank un shootout hasta desde todo lo que nos pueda contar y si tienen alguna pregunta que quieran tirar la pueden tirar en el chat y cuando veamos apropiado pues la veremos verdad pero si la quince es un formato totalmente nuevo sale un dado de la nada no nos sorprendamos de que algún día a ustedes les salga un mariachi este porque así es así es la quince es una locura y y es fuerte verdad y yo creo que la primera semana va a ser la primera semana muy pocos equipos yo decía poña ya como que ya ha caído en la realidad de que esto arranca claro me acuerdo que la primera semana chamos fueron los primeros que empezaron a entrenar y de hecho yo solo veía a los chamos hablando con no cuando empezaron el lunes el jueves nosotros arrancamos el miércoles algunos si me decían no estamos entrenando por cada quien por su lado y pero ya esta semana incluso ya empezando la semana pasada ya veía yo gente como ahora si ya se juntan como equipo que viene amistoso que de hecho el primero de todos si no me equivoco fue el de real titán los chamos este pero ahora es bueno tenemos amistoso con ellos y ahora con ellos si tenemos amistoso con cuervos y we santos se mide con este y yo como poña no ya ahora si va en serio si si totalmente y es y es presión yo creo que ya ahora si empieza la presión de poña esto arranca y arranca bueno lo podemos ver arranca esto 25 justamente de hoy en dos semanas ya 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 arranca ya arranca como esta esa presión ya en we santos ya se siente obviamente se siente pero como esta como se la refleja el mister nuevo pues mira con we santos fue fue diferente todo el proceso porque nos eligieron y el mister y mande ustedes quedaron como el mmo esponja ustedes los eligieron y ustedes hola bienvenidos a ok el mister no no hay mister literal literal y hasta eso un chavo que se llama pablo que es nuestro team manager nos ha estado ayudando y dijimos bueno tal vez no tengamos entrenador todavía pero ya tenemos el plantel y queremos ir trabajando y nos consiguió una cancha y empezamos a entrenar aunque sea sin entrenador entrenar juntos 6-7 hacer algunos drills de pases un tiro a gol hasta jugamos un partido amistoso contra un equipillo por ahí y empezamos a hacer lo nuestro y obviamente los que no están en México por su cuenta empezaron a ajá mientras se van bueno están en México están en otro lado más alejado de México claro la ciudad a reubicarse y a buscar y el asunto claro y ahorita justo el el martes o miércoles creo que fue que presentaron a Isidro nuestro entrenador y bueno justo se dio que lo presentan el miércoles nos tocó un photoshute con la liga era obligatorio que estén todos entonces vinieron todos los que no son de la Ciudad de México vinieron entrenamos el jueves por primera vez todos juntos ahora sí con el entrenador que no sé cómo me urgía a mí yo creo que hay dos o tres equipos que no han empezado a entrenar todavía que no han entrenado nada creo que unos galácticos del Caribe no sé eso sí no lo puedo pero el otro día me dice ya no puedo ya no puedo por entrenar o sea estamos muy emocionados él creo que viene de Ciudad Victoria y yo vengo de Ciudad Victoria y ya vine a seguir a Ciudad de México y no hemos entrenado me estoy volviéndome loco de la cabeza y bueno yo soy de aquí de la Ciudad de México pero igual ya tenía como esa experiencia de decir qué ganas ya de jugar de jugar y todos porque ese porque es como puña es que cómo hacer esto estrategia porque no es lo mismo pases a ok ahora sí vamos a armar composiciones cómo vamos a jugar cómo nos vamos a plantar cómo vamos a hacer eso ya es como te da seguridad de vamos claro claro y pues bueno entrenamos el miércoles perdón el miércoles fuimos a la sesión de fotos y tuvimos una reunión en una reunión ahí en la casa club de West Santos en la casa show todo entrenamos el jueves y jugamos el viernes en la noche y ayer en la mañana híjole pero ahora sí fueron de de cero a cien en dos toques sí 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 un entrenamiento dos partidos literalmente es lo que es lo que llevamos los partidos nos fue bien no sé qué hayas leído en las noticias creo que el de Real Titán lo perdieron no no que no se engañen que no se en la cuenta Real Titán se pusieron que lo habían ganado nos gusta entrar en polémica pero por ahí alguien que le diga a Paul Font que no se engañe claro yo he visto a Paul a Paul le gusta pues tirar Paul es de los entrenadores que es como el pibe le gusta como pellizcar tiene pellizquillos claro ya más bien yo siento que que anda sigue tirando pero más calmado porque yo creo que ya se ha dado cuenta de que en efecto aquí esto no es no no es como lo pintan diría la gente esto no es como lo pintan esto es esto es ya más el nivel no es ¿verdad? incluso yo yo diría Wes Santos siento que y Wes Cole va a hablar ha hablado bastante ¿verdad? en su stream y él dice la gente como que no la gente obviamente va diciendo cosas lo que va diciendo cosas pero es que ustedes no han visto nada esperemos a que arranque la liga y yo de hecho Wes Santos al puro inicio yo decía no esta gente no tiene ni entrenador que van a hacer y ya después ya cuando se va acercando la liga se va acercando la liga y se va acercando la liga y yo no hombre el equipo callado es el que hay que tener cuidado porque entre aniquiladores fue igual no decían nada Final Four no no se van a sorprender yo creo tenemos si analizas de alguna u otra manera tenemos el mejor delantero de la liga que es Jorge Zelada mejor rankeado que Jorge espectacular estoy muy feliz de que sea de mi equipo porque es totalmente imposible es de los mejores jugadores que he visto en mi vida tenemos a Osmar Osmar es que es un fuera un fara de serie un tipo que jugó en México 20 años de carrera profesional en primera división que jugó en América que jugó mundiales de clubes que jugó mundiales sub 20 es un fenómeno y tenemos atrás puros chavos este que quieren levantar y también también gente de experiencia como Silverio Silverio el otro el otro equipo que todos queremos sumar que todos sumamos 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 entonces este estamos creo que somos un equipo muy sólido te platico de los partidos este porque te voy a explicar nuestro jugador 11 y 12 no han llegado yo creo que ya los anunciaron pero no han llegado no han llegado a la Ciudad de México ya sabemos quiénes son Cristian y otro chavo que no me acuerdo lo que se llama pero pero no han llegado entonces somos una plantilla muy limitada y lo que estamos haciendo para poder entrenar son extraer a otros jugadores que fueron al draft ok ajá ok entonces el partido contra Cuervos para nosotros que es lo que cuenta el tiempo que jugamos el equipo ganamos 3-2 en dos tiempos ok ok ganamos 3-2 en dos tiempos después del tercer tiempo que no por desmeritarlos mucho menos porque nos queremos mucho pero entró gente que no es del equipo sí entró gente ya fuerte el tercer tiempo nos ganaron nos ganaron y por eso nosotros ganamos porque para nosotros vamos a dos tiempos a 40 minutos a lo que es las reglas del torneo ajá y lo que ganamos y ayer contra la titán empatamos a cuatro y en shootouts en dos tiempos ajá no hubo shootouts porque hubo tercer tiempo ah ok en el tercer tiempo nos ganaron 5-4 nos hicieron un gol ajá y luego lo que él dice que nos ganaron fue en tiros de quisieron jugar como que se hubiera dado uno contra uno sin arquero sin nada y ahí tal vez igual hubo media una contabilidad ahí medio habría que checarla pero él un 16 me calentó porque dije ay 5-4 ah pero pero las reglas de la kings empate a empate es empate en 40 shootouts 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 pero como se manejó el tercer tiempo pues no pues no vamos pero aquí no hay al tercer tiempo la kings no hay el tiempo extra no hay entonces sí bueno hombre está muy bien y Real Titan que es a lo que yo he entendido como de los los equipos más fuertes de la liga entonces yo creo que Wessantos todos los equipos van muy cohibidos entonces yo creo que es como hay que hay que tener cuidado la primera jornada no se puede descartar a nadie yo creo como hasta la cuarta jornada que ya hiciese se empieza a ver como diferencia la primera jornada yo digo como no es como la tercera aquí nos entra una pregunta de el el Paula sí que te dice cómo van los jugadores de Wessantos pues nos están diciendo que les va súper bien si le empatar o ganar el Titán o sea que que se supone que es de los de los de los equipos más duros de Robert muy bien porque también tenemos varios compañeros de de Colombia que vinieron a vivir para acá por lo pronto tres han venido a vivir para acá y son unos tipazos de hecho eso preguntan aquí quiénes son los más destacados Moisés es el más destacado gente mejor arquero de la liga como no le para un penal a Fran Hernández y qué opina de los colombianos cómo son no muy primero que nada tipazos tipazos de admirarse de su pasión y su dedicación que le están metiendo porque no es no es fácil dejar sus casos y sus comodidades para para venir a afrontar este reto que que hay que aprender a valérselo acá y creo que le han metido una alegría y un compromiso diferente entonces se se agradece se aprecia y y creo que lo bonito de los jugadores de West Santos es que estamos todos en la misma línea en el mismo canal de decir vamos por todo vamos por todo vamos con alegría vamos unidos y y con fiesta exactamente y con fiesta y con victoria y pues yo creo que este va a ser un torneo lo que me vengo dando cuenta es lo que decíamos hace rato que todo mundo quiere ganar ah sí el el partido de cuervos del viernes lo hubieras visto parecía una final aparte fue en Chapultepec y no sé de alguna manera se corrió el rumor y estaba lleno de gente no sabes cuánta gente había ajá y parecía la final parecía la final la intensidad parecía la final pegando patadas gritos golpes calentada calentada estaba el partido hirviendo 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 y creo que así va a ser la Kings creo que así va a ser la Kings yo la Kings esta Kings yo le digo puya aquí los albitos van a tener que que bajarle van a tener que bajarle porque esto esto va a ser fuerte esto va a ser muy fuerte de hecho aquí preguntan cuando llegan los jugadores once y dos yo creo que eso me puedes decir poco al menos que ya ya sepas ya los estamos esperando según lo que tengo entendido ya esta semana ok y aquí aquí preguntan aquí preguntan vamos a hacer la primera mitad de la pregunta verdad la otra mitad vamos a digamos obviamente ahí lo que se haya hablado es diferente pero ¿qué se opina del Pipe y Pesque? grandes 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 los dos Pipe jugadorazo tipazo de verdad muy muy buena gente desde el primer instante lo conocí en el draft creo que lo agarraron una ronda después que a mí y de ahí empezamos a platicar y creo que conectamos y un gran tipo con Pesque lo mismo con Pesque lo conocemos un poco menos porque fue a Colombia y regresó pero gran tipo comprometido jugadorazo tipazo y como te digo vamos todos en la misma línea entonces grandes y estoy seguro que la van a romper están emocionalísimos ellos y y la van a romper toda sí que eso es lo importante verdad de que el hecho o sea gente también si fueron al draft verdad este y llegaron hasta el draft porque todavía todavía hay un buen nivel ¿está? sean o no streamers o lo porque creo que el Pipe y Pesque si son más streamers youtubers están más sonados en redes sociales pero igual gente no se puede juzgar el nivel hasta que ya llegue la este eso es importante importante y todo suma si alguna ha visto la Kings League España hay jugadores que no juegan pero que ponen un un ambiente en vestuario que une más que eso es más importante que como si jugaran 40 minutos no yo creo que todos son importantes al ser un fútbol tan intenso yo creo que todo el mundo va a entrar va a tener sus minutos en la cancha y no porque sea el caso de ellos no o sea yo creo que van a terminar siendo titulares los dos pero aparte del del fútbol son grandes tipos y en el fútbol yo creo que la van a romper como a todos les está costando un trabajo yo creo un poquito la adaptación a la cancha a las reglas pero en el momento que se terminen de adaptar aparte de que el fútbol en México y en Colombia creo que es muy distinto que es lo que estábamos platicando el otro día que allá se presta físico y allá se presta un poquito más a a dejarte hacer una que otra burlita que ya está atrás y aquí no aquí aquí te van a pegar aquí te van a pegar y se calientan ustedes muy rápido la otra me acuerdo que en un steam estaba viendo de Torres Nilo que es el jugador 12 creo que es de no el jugador 11 de Raniza y era un partido él está él jugó en la universidad de Pumos y se ve que lo bailan una dos veces y a la tercera le hace una falta pero es increíble como le entra al balón le va al balón si toca balón pero le va un pumazo y yo dije uff porque igual se lo bailan una se lo bailan la segunda entonces en cuestión del mismo minuto y a la tercera achero pero achero obviamente amarilla pero es que ese es el estilo mexicano ¿verdad? sí es ir a hacerse no tarde de acá estoy de aquí no vas a jugar tanto como crees aquí bueno los mexicanos son yo escribo a los mexicanos o pasa el balón o pasas tú pero no pasan los dos puede ser vamos a ver ¿qué estilo vino proponer el míster con el equipo de la Kizlik España o Fútbol 11? digamos ¿qué es lo que obviamente las estrategias se ven en la cancha pero con el planteamiento que les está poniendo del míster ¿cómo es? digamos ustedes dicen es algo totalmente diferente a lo que nosotros nos esperábamos era algo predecible sin entrar en mucho detalle pero ¿cómo es ese planteamiento? claro yo creo que pocas veces en mi vida estuve tan contento con con cómo llegó el el profesor la verdad es es un tipazo es este un entrenador una persona increíble a mí me ganó en en un minuto me ganó porque se presentó con no sé si me van a regañar por por decir esto pero pues se lo voy a platicar llegó con nosotros y nos dijo yo creo que es más fácil que se adapte 1 a 13 de 13 a 1 ok dijo dijo entonces ¿qué quieren? dijo ¿qué quieren ustedes? díganme ¿qué quieren ustedes? y les prometo que yo los voy a guiar hacia eso y pues creo que fue un ejercicio de unión muy bonito en el que todos dijimos cuáles sean los objetivos que él creía creo que todos coincidimos que que el objetivo es ganar que el objetivo es competir que el objetivo es estar arriba ir al mundial y entonces nos dijo listo listo para eso vamos a trabajar eso es nuevo no lo del mundial eso es eso no pero un míster que se adapte a los jugadores en vez de los jugadores aceptarse el míster eso es nuevo que lo dijo y si quieren dedicarnos y si quieren decir que nuestro objetivo es hacer bailes en tiktok y ser los más famosos en stream me subo y lo hacemos y yo creo que también es parte del show no creo que nadie sea su objetivo además con arcángel ustedes son los que tienen la mejor fiesta entonces seguro 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 pero bueno a mí me ganó con eso y creo que el míster nos ha enseñado a ser un equipo muy dinámico un equipo muy explosivo un equipo que juega con el cuchillo entre los dientes todo el partido que no se deja ni un minuto que siempre está concentrado y creo que eso es lo que pueden esperar de juez santos que seamos que seamos un equipo de esas exactamente ¿cómo han sido las pláticas ya ahora con la presidencia ¿verdad? tanto con obviamente el que va a estar más involucrado que tiene más tiempo gente esa no podemos esperar que que arcángel esté metido todos los partidos porque no pero este ¿cómo han sido esas pláticas con con huesco y con con el resto? pues pues bien este no no veo mucho contacto en la realidad creo que Westcowl también es un tipo muy ocupado este lo poco que ha habido ha sido muy agradable este íbamos a hacer un stream con él el otro día y creo no sé por qué motivo se canceló pero muy bien tenemos entendido que no sé cuándo pero van a venir a la mayoría de los partidos uno de los dos aunque sea entonces estamos estamos muy contentos en el no lo hicieron saber a lo que nos comprometíamos a lo que estábamos representando yo creo que estamos estamos muy contentos también por su parte la gente y nos huesco yo no sabía lo grande que era no lo conocía tanto es enorme ese hombre es enorme yo no no lo he visto no lo sigo pero es enorme es es enorme le preguntaba ayer justo a Pesca fui a desayunar con Pesca y le preguntaba ¿quién es el público de Pesca? de Huescol y dijo todo Colombia le dije bueno pero ¿de qué edad es? es variadísimo es variadísimo es como Ibai y Ligue lo conoce me dijo literal Ligue lo conoce y y nos vamos dando cuenta de ese estilo y nos encanta nos encanta de de cómo es de su forma creo que nos identificamos mucho y vamos vamos a jalar parejo con con él con Arcángel también obviamente que que bueno ¿cuál es el público Arcángel? toda América Latina yo en el draft me tocó estar te variaban como con un portero ajá imagínate que eran mis shootouts te tiraban tres a ti y luego pasaba otro le tiraban tres y otra vez tú y entonces todo el día tenías como tu parejita y no me paraba de decirme el equipo de Arcángel yo quiero el equipo de Arcángel yo quiero el equipo de Arcángel y yo ni ni sabía mucho de los equipos bueno sabía de los de México pero mira que coincidencia que justo tanto me dijo y terminé en el Arcángel en el Arcángel te esperabas que quedar no sé alguno digamos obviamente Wes Santos quedaste ahí pero en un inicio atrás atrás te esperaba parceros Olimpo no la verdad que cualquiera que donde sea me saqué medio de onda porque yo dije primero la única experiencia que teníamos era el Kings de España que de ahí nos podíamos basar y la Kings de España todos los porteros los escogieron en la primera o segunda ronda ok y luego a todos en la Kings de España también como el ranking ya era ya salió el más alto ya lo escogieron y no sé que estaba muy confiado porque dije capaz que no se van a ir por ahí capaz que iba a haber otras métricas también que la gente estuvo viendo y o gente que conocen o lo que sea y empezó el draft y me espanté me espanté porque pasó la primera ronda no me escogen la segunda ronda te sientes anerbia también pusieron una regla medio raro que a lo de los robos que lo de los robos que al arquero no se lo podían robar eso no lo sabía ni los primeros tres picks ni a los arqueros te los podían robar entonces yo creo que todo el mundo dijo como escojo tres picks y el portero de cuatro arquero y entonces ya no me pueden robar a cuatro en vez de a tres ¿me explico? y entonces empezó la cuarta ronda que esa sí era como la la idea en serio la que uno dice aquí vienen todos porteros sí porque de por sí persas cuervos ya habían escogido arquero del jugador once y Olimpo fue el único que escogió arquero en la primera ronda aquí alguno de todos ellos tengo que quedar ya quedaban nueve cupos para para que te escogieran en esa ronda o si no te ibas a la la doceava ah no me equivoco y West Santos escogió en la tercera ronda a Silverio mi compañero ala santo decías quedan ocho oportunidades ¿no? entonces empiezan y empiezan y empiezan y empiezan y yo nada más veo que que no me di y justo iba le iba a West y estaba con un amigo con Eli que también quedó en Cuervos que es un arqueraso estoy con él y me dice tranquilo tranquilo respira ahorita nos agarran tranquilo y le digo ya ya me desesperé y de repente escuchó pero yo ya ni siquiera estaba poniendo atención a West porque ya sabía que ya habían agarrado arquero una ronda antes y de repente dice número 275 y yo así Moisés y le decía que aún soy yo como que salió se te presentó el ángel y dice me cambió me dio color porque ya me estaba ya me estaba poniendo muy nervioso irse a la décima ronda estaba estaba duro estaba duro ah no ves y eso pasa ¿verdad? este pero pero aquí estás ¿está? después de toda esa anerbia después de todo pero aquí estás y eso es muy importante aquí en el chat preguntan si te quieres mojar eh fuera de lo que has visto fuera de West Santos ¿cuál crees que es el mejor equipo? fuera de West Santos ¿cuál crees que es? si te quieres mojar si te quieres mojar no sé está difícil te voy a decir la verdad no los conozco tanto no los conozco tanto tú has jugado dos amistosos contra Cueros y contra Titan Titan que los dos se me hicieron buenos equipos este no sé no sé no habría que ver a los demás para para poder contestarte eso sí porque o sea incluso yo que yo los sigo a todos para mí es súper difícil decir yo le voy a Real Titan o sea porque Germán te soy sincero yo le voy a Real Titan con razón yo le voy a Titan yo le voy a Titan pero es que Germán fue toda una infancia mía o sea eh y de hecho en un inicio yo decía de los últimos West Santos quedó hasta que ya empecé a ver ya el nivel y yo a la Santa es que ya primero empieza a escuchar entrenos y después se encuentra uno con las empiezo con las charlas y empiezo cuidado con todos después ah wey Santos tenedle cuidado y ya uno empieza a escuchar el nombre y empieza uno a escuchar el nombre ah no ya no entonces de ahí yo dije Real Titan primero fijo porque hey tengo que ir a la hinchada de Real Titan pero del resto para abajo es súper difícil yo decir quién va a quedar ahí arriba y quién va a quedar abajo porque de todos se escucha algo claro entonces es como es difícil es difícil yo creo que esa pregunta no se sabe como hasta la cuarta jornada donde uno ya más o menos va tirando el nido y uno dice estos son los equipos que van más arriba y estos son los que no van tan arriba pero te la puedo contestar diferente porque estoy viendo que nuestro público también es un poquito colombiano ah sí te puedo contar que el mejor que el mejor de los colombianos seguro es wey Santos que parceros está estamos muy muy por debajo de nosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver se lo voy a mandar a James a ver qué dice James dale James lo sabe también no eso es divertido eh bueno como vos sabés llevamos hablando ya hora hora con 13 minutos yo no lo he sentido este ha sido súper súper gracioso yo creo que esa es la magia de estos charles me gusta un montón eh ya sabiendo viene la Kings empieza en el 25 y tienen un montón de de diferentes situaciones y vos la has seguido desde desde sus inicios en España ¿a quién le has ido de hecho? ¿en España? en España mucho al el barrio eso es de barrio vamos a ver si el barrio ganó hoy Iván 1 a 1 contra Buller eh vamos a ver qué dice aquí Twitter creo que voy a tener que buscar Kings League España a ver a ver que por aquí no me sale nada Kings League Info Jobs y quedó mira 4 a 3 perdieron 4 a 3 abajo 4 a 3 abajo eh ah pero perdieron en el último minuto uh es complicada es complicada la 15 eh si iba ganando el barrio por bastante y en el último minuto dos goles dobles uh dos goles dobles eh de Beguer y eso sentenció el partido pero crack ese chavo también es de los pocos que sigo mucho de a Beguer de España sí y es que tiene una zampa ese hombre y ya estamos listos también para para enfrentarnos dos cuando cuando sea su momento yo a ver que me gusta mucho de allá es Verdú Verdú me encanta yo lo veo yo voy a jugar a Verdú y yo digo es que este hombre es una locura hay muy buenos jugadores y aparte que ya están adaptados ya están muy adaptados ayer yo soy yo soy muy extrovertido de repente y justo ayer que llegamos a jugar me acerqué con Paul y le dije hola ¿cómo estás Paul? este este dime la verdad le dije porque en España están hable y hable y los presidentes y los jugadores le dije dime la verdad le dije tú que ya entrenaste allá que ya entrenaste acá ¿cómo ves el nivel? y me dijo me dijo la verdad yo estoy muy sorprendido del nivel de acá yo estoy muy sorprendido mi hijo no te puedo decir que es mejor que el de allá porque eso hay que verse cuando se mida en su momento entre el mundial ajá pero pero vamos a darle o sea y que comprar un poquito antes del partido porque ya no pude platicar con él después que que ya jugó y que ya hubiera podido tener una vara un poquito más alta pero pues así está el show yo creo que nos falta no nos falta adaptarnos esa es la realidad aquí pero una vez que nos empecemos a adaptar como tú dices jornada 3-4 yo creo que se van a sorprender del nivel que hay acá porque hay gente jugando mucha gente muy buena incluso yo voy a ser sincero la primera jornada de la Kings League Santander Américas va a tener mucho más nivel que la de España sin dudarlo sin dudarlo no lo dudo y lo voy a decir porque porque ustedes están teniendo un mes de preparación están teniendo amistosos o sea en España pues draft una semana empezaron a jugar ustedes van a tener un nivel esa primera jornada que se van a sorprender mucha gente porque ustedes van a llegar a esa primera jornada muy adaptados pero súper adaptados claro claro entonces yo creo que hay mucha gente a sorprender y lo mismo que está diciendo aquí el Poula aquí que también mucha gente las mejores ligas están en España y están en Europa de eso no hay duda pero y en eso vamos a ser sinceros los mejores jugadores en este momento 11, 12, 13 y los mejores jugadores del mundo no son de España claro entonces de ahí hay una selección barbárica y hay mucha gente mucha gente en México hay mucho nivel han pasado muchos jugadores pueden traer jugadores de Estados Unidos colombianos peruanos uno que otro brasileño o sea hay mucho nivel y yo creo que lo que no han visto tal vez en España que dicen que le van a pasar por encima y yo como no 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 o sea una cosa es selecciones pero otra cosa es la Kings y no le van a pasar por encima y yo creo que más bien se van a sorprender cuando lleguen a los mundiales porque ellos son de un fútbol muy diferente al que se va a jugar aquí en América el fútbol aquí en América va a ser muy muy diferente sí yo también creo que acá va a ser muy diferente que va a ser mucho más ríspida mucho más intensa yo los veo jugar y yo quiero ver Kings este ahorita que colguemos voy a ver Kings porque claro hay muchas cosas que aprenderles a a ellos ellos que que ya lo tienen nominado pero yo creo que aquí va a ser mucho más intenso yo los veo jugar y los veo muy frescos allá los veo jugar muy tranquilos eso muy de regate sí y en el fútbol mexicano es es muy intenso es mucho más intenso es como en el Costa Rica es mucho más la presión que nos dicen los colombianos yo en Colombia juego y me dan la pelota y estoy tranquilo y la puedo tocar y no aquí todos los equipos que van a jugar a presionarte arriba a ir a pegar a estar y te pelean la bola que vas corriendo y no es y el y no es una barrida o a los te meten en pie no 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 aquí es bombazo hombro con hombro y pum y de más de un duelo te lo ganan pero en un brazo que es lo dejó como por allá el porque así nos pasa o sea pasa mucho y si no siguen fútbol mexicano yo no sigo fútbol mexicano pero son muy de fútbol pues internacional y obviamente cuando juega Costa Rica con los costarricenses somos más de toque y a los mexicanos se nos hace súper difícil porque es muy el contacto y es contacto fuerte raso a la bola mayoritariamente a la bola mayoritariamente pero este pero cuando es contacto rígido es muy duro yo creo que es unos que se adaptan muy bien a ese tipo de fútbol son los estadounidenses que también son muy al piso al toque y gente si los invito a ver un partido de la selección de selección mexicana o de un partido cualquiera del de la liga mexicana y eso cálquenlo en la Kings porque así es así es es duro roce al piso fuerte faltas amarillas bueno esperemos que no hayan muchas pero amarillas se calienta el partido y hay de las amarillas porque te dejan con uno menos no sé por dos o tres minutos no sé por cuánto tiempo es pero dos minutos roja cinco pero dos minutos con uno menos es mucho mucho tiempo mucho tiempo que lo quieren implementar en fútbol normal si es lo que la tarjeta azul van a diez minutos diez minutos con alguien menos puña es duro no es es muy duro el fútbol once también con diez es muy difícil es muy difícil pero si se o sea la Kings es muy diferente el fútbol va a ser muy 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 diferente yo que la voy a seguir muy de cerca porque obviamente ya lo voy conociendo ustedes para mí yo lo digo yo soy fanático de la Kings League España pero la Kings League América va a tener un lugar en mi corazoncito muy especial porque usted ya los conozco ustedes faltó faltó un equipo tico faltó es que no hay como te lo digo en lo que es redes sociales no hay alguien tan yo había escuchado que Keylor era el suyo Keylor que era el suyo pero el problema es que tan metido va a estar yo eso si siento que es lo que le faltó que hicieron ahorrarse aquí en Américas y fue un poquito que todos los presidentes en redes sociales tengan una presencia ¿verdad? claro y que no es una queja ¿verdad? pero si pasa ¿verdad? que el CUNY y Casillas están en sus cosas entonces es obviamente complicado que estén claro y también está pasando o sea Charito sí tiene más presencia pero James yo no lo he hecho para nada y lo que hicieron es aliarlo con alguien con Pericangel y entonces yo creo que ahí fue donde sí lograron como asegurarse de que siempre van a haber presidentes siempre van a estar metidos mientras no haya o sea mientras no haya mucha polémica o no hayan digamos enfrentamientos porque esto se va a calentar eso es obvio ya lo hemos visto o sea ya lo he visto a Wesco le gusta calentar el ambiente o sea a mí me va a risa yo no sigo a Wesco pero sí sé que él calienta y calienta rápido y a él no le da miedo decir las cosas entonces yo espero que mientras haya un lindo ambiente eso es lo que se va a procurar que la gente sí esté bien metida bien metida y de ahí los presidentes que escogieron obviamente no puedo dudar que sean futboleros o no pero este pero sí yo creo que eso fue lo que pasó y en Costa Rica lastimosamente no hay un no hay o sea hay streamers grandes pero creo que Robles es tico pero no se dedican a fútbol ya entonces ahí es donde donde falta gente pero bueno yo estoy representando aquí a todos los ticos aquí estamos gente aquí estamos el canal vas a estar vas a estar ahí junto con Key Loren no 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 para mí o sea el sueño para mí es entrevistar a uno de todos los ex profesionales el sueño de la Kings mi sueño mojado de la Kings es entrevistar a Sichero o a Fran yo entrevisto a Sichero o a Fran porque Paul no lo seguí tanto pero Sichero sí y Fran también y yo digo estoy llegando al Valhalla estoy tocando la puerta al Valhalla y ya a mí me salió una entrevista con Chicharito con la Junquez o con James que es gente que yo he visto jugar o sea es gente que yo he dicho es que solo James podía ser el que mete ese golazo o solo el Chicha que yo los he visto yo tengo una entrevista con ellos yo llegué al Valhalla ya ahí nadie no me baja nadie yo no conozco a nadie déjenme en este momento yo puedo morir en paz con esta me retiro seguro porque es increíble o sea para mí eso es como mi sueño si veo alguno de los dos en la primera jornada les digo les digo que te den la entrevista a ver qué me dicen y si entrevisto a Arcángel ya es como porque yo escucho a Arcángel no todos los días pero si escucho a Arcángel tengo o sea tengo canciones que me gustan un montón de Arcángel que yo digo como Jesucristo me sorprendo cada vez más cada vez que tengo a alguien nuevo de ustedes y sinceramente me gusta mucho pero siempre es otro nivel bueno gente esa sí la podemos contestar ¿verdad? ¿dónde vivís? aquí en la Ciudad de México en Ciudad de México pero pero sí eso es como como mi sueño y me gusta mucho y de hecho este tipo de charlas me gusta me gusta bastante y he notado que te la estás pasando muy bien y me gusta porque después mi objetivo es que armemos conversatorios con los jugadores que no toquemos polémicas a mí no me gusta tocar polémicas porque es muy incómodo es muy incómodo o sea para mí como entrevistador te digo lo mismo que decíamos hace rato no te engañes no te engañes no obviamente vamos a tocar polémicas eso va a pasar eso va a pasar o sea usted los mexicanos en todos los o sea ya tienen a Farkest es él vale por mil y Spide está plagado pero no lleva al extremo ese sí está pero no llevarlo a ese nivel porque a mí no me gusta porque yo no quiero que haga eso a nadie a nadie le va a ese nivel si ese cuate si yo creo que está en su casa y ese es su show y yo lo respeto hay cosas de las que tiene razón por ejemplo cuando habla de Costa Rica que dice cómo es posible que en Costa Rica pasen seis técnicos antes de un mundial eso lo decimos todos es una botadera de plata literalmente que no haya un proceso que cómo queremos seguir avanzando en mundiales si seguimos con la misma gente que lleva toda la vida jugando eso lo entendemos hay otras cosas donde yo creo que sí se pasa un poco incluso en México se pasa un poco pero digamos esos tipos de cobertos donde nos podemos sentar hablar conocerse informar esa comunidad que ya tienen en España que yo creo que también se haya aquí ¿verdad? creo que es importante no vamos a llegar a reiterarle a los árbitros todo porque no al final están haciendo un trabajo jugadores estoy estoy dentro entre jugadores ahí hablando de todo comentamos de todo ya tengo alguien con quien picarme en los partidos de Costa Rica a México y probablemente casi siempre salga perdiendo vamos a ser sinceros hay que ser realistas pero me gusta un montón y sinceramente es muy interesante porque conozco la vida de cada uno de ustedes la última entrevista que tuve fue con Martín Martín Pureco de Chamos y me contó unas cosas personales que yo dije como puña es un bombazo son de esos momentos que vos decís no sé ni qué decirle me pasó cuenta que le donó un riñón al hermano que por eso dejó las canchas y ahora vuelve y yo es como claro hay que hay que ver la historia y ustedes todos tienen una historia así de grave no así de ojalá no pero todos tienen una historia que vos me venís contando yo he jugado fútbol once y sigo la quien soy fanático y entrar aquí es mi sueño tapo aquí he ido a Argentina y digo para mí ya no sos un jugador más de West Ham para mí eso es Moisés muchacho que fue a Argentina jugaba fútbol once le encantará aquí jugó medio tiempo en un torneo para presentarse al draft y ya eso le da como un sentimiento para mí diferente a la liga así como me acuerdo de todas las historias de que bueno yo fue a fútbol once es que yo dejé porque tenía pocos minutos yo estaba retirado estaba con mi esposa ni siquiera sabía si me iban a escoger o sea es como cada quien tiene una historia y eso lo que me hace más personal constancia común entre todos es que para todos es una segunda oportunidad así o una o una primera oportunidad en el fútbol presentó de la nada de creo que nadie se la veía venir a sus seis meses nadie literalmente y ahí está entonces creo que todos estamos muy felices todos tenemos ganas de de que esto crezca de de conocer gente nueva de de pasarla increíble creo que se podrá calentar o no la situación con los rivales pero como decimos somos todos lo mismo yo creo que si se va a calentar entre jugadores se va a calentar pero no creo que sea una riña o sea no es como que van a empezar a tirar sillas ni nada no pero si se va a calentar van a haber partidos calientes claro y pero es lo lindo también lo lindo del fútbol y creo que todos son lo mismo y creo que que va a ser muy importante también que todos los jugadores de la liga estemos unidos como como liga de una de una u otra manera de que todos quieran avanzar y no y no retroceder y va a ser divertido o sea para para mí vamos a ver entradas va a haber gente que va a tener cada entrada y los vamos a y ojalá que se este esa es una pregunta que yo les tengo como como este si te querés meter aquí a Twitch a a este mundo verdad que al final esta liga es de redes sociales te ves metiéndote no te ves metiéndote pues mira me da curiosidad Twitch me da curiosidad Twitch porque no soy muy de Twitch mi hermano es muy de Twitch yo nada entonces le digo que si va a tener que ser como el mini booyer que me que me meta el show eso es importante es importante es bonito si la verdad yo trabajo yo trabajo y estoy muy ocupado pero pero voy a tratar de de explotar mis redes porque creo que que es una muy buena oportunidad para hacerlo entonces vamos a tratar de hoy es mi primer mi primera sesión de Twitch que hago me hubiera gustado abrir un canal y hacerlo compartido no sé si eso se puede hacer si eso se puede hacer eso se puede hacer de hecho estoy abierto a eso o sea si hay alguien que tiene un canal de Twitch pero usualmente no pero si hay alguien que tiene que lo podemos hacer y que tienen ahí problema pero si la próxima obvio la próxima la podemos hacer no hay ningún problema y me ah bueno y lo y hablamos entre todos jugamos ahí lo que quieran también sería divertidísimo jugar una vez llegara nos jugamos un Mario Kart todos de la liga estaría bien eso estaría buenísimo el Among Us el Among Us es buenísimo buenísimo esa primera jornada a Wes Santos le toca Raniza Raniza ¿cómo lo ves? ustedes son los que tienen más cartas bajo la manga ya Raniza casi que la plantilla está se conoce completa se están empezando a entrenar ¿cómo es ese primer partido? bien yo creo que les vamos a ganar se puede ganar se puede ganar le vas a ganar a las ranas yo le voy a hacer un partido duro como todos vamos a ganar intenso no te voy a decir que los vamos a golear 8-0 porque no te voy a mentir pero yo creo que les vamos a ganar yo creo que los vamos a sorprender y les vamos a ganar fácil después llegan las ranas y salen venenosas esto puede pasar puede pasar yo creo que entre los primeros piques voy a ser sincero el primer pique va a ser Huesco con alguien más y cuidado si no en esa primera jornada con Barca o Alana ahí se pueden picar porque a Huesco le gusta le gusta molestar y a Alana también también le gusta molestar el famoso nosotros calladitos no sé qué y a la mera hora no Alana no Alana no este Barca Barca es el más calladito los dos para ser sincero Barca es el más calladito porque Alana no de hecho de todos los precios de todos los precios yo creo que el más calmado es el 6 la verdad no los conozco mucho y yo creo que es parte del show es parte del show creo que que va a ser increíble la primera jornada estamos emocionadísimos ya por estrenar los uniformes por estrenar la cancha por esa Final Four esa Final Four en qué estadio te gustaría bueno creo que a todos nos gustaría en el Azteca ¿no? y ahí hay un por ahí logra ver esto debería de de negociar el tema de la Azteca porque habían dicho que era imposible porque lo iban a remodelar pero ya salió que iba a empezar la remodelación en junio entonces por ahí por ahí si nos está escuchando Miguel que 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 lo hagan en la Azteca yo creo historia totalmente la primera Final Four en España la hicieron en el Camp ¿no? entonces sería sería bonito ¿verdad? si no me han dicho también el Monterrey que el de Monterrey es muy bonito también sí también sería una locura ¿eh? ¿has visto fotos de esas de las montañas? ah que raro o sea yo he visto yo he visto concierto una vez yo en Monterrey y busco una imagen y es creo que lo primero que me salió fue una un partido de Monterrey de noche ese estadio era azul era increíble yo me quedé como wow es una locura y la gente en Monterrey es muy apasionada muy 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 apasionada ojalá ojalá que ojalá que o sea porque cuando uno empieza a tener entre charlas y entre estos conjugadores empiezan a soñar y uno a decir que la Juicy se acuerde de mí que veo un clip y me lleve y me lleve a México por lo menos que me ponga al hotel y yo la cancha y yo no se nos ve estar en mi cuarto con mis cobijas allá atrás sería una locura sería una locura tal vez quien sabe ojalá ojalá hay que soñar grande son los sueños para eso es imposible diría una canción que yo escucho imposible no es no es una palabra es solo una razón para no intentarlo aquí me dicen también que el estadio olímpico de universitarios ese es el de Pumas ah ese es grande muy bonito muy bonito estadio el más bonito el azteca eso sí sí y después que sí lo vayan moviendo el de Cebu es locura el de Cebu está muy bonito también variedad no no hay que adelantarse tanto hay que empezar hay que y el mundial en dónde y el mundial en dónde bueno es en España eso sí se sabe no han dicho nada que en España que puede ser en Barcelona o en Madrid eso es un secreto a voces sinceramente fue como cuando por ejemplo dijeron la liga empieza el 25 yo hace dos semanas que yo ya sabía que la liga empezaba el 25 era un secreto a voces sí así les gusta ir tirándolo no sé lo intentemos para ir generando espectacular la especulación pero del mundial no te están platicando con un entrenador y yo había entendido que ya lo habían hecho oficial que iban a pasar 10 y 10 de México y de España pero me dijo pero me dijeron no eso no es oficial eso es un como dice un secreto a voces pero no es un secreto a voces es un mito ya no sabemos no sabemos nada si sabemos que hay una liga en México que no va a estar ahí nombre por ahí anda pero pero si quieren invitados si pasan 10 y 10 en efecto pero no se sabe si van a a meter a gente de otras ligas que hay una que Toni Kroos armó en Alemania no sabemos si van a haber invitados allá lo único que yo pido es que sea donde sea el mundial que lo gane alguien de la Kings porque para mí que la Kings haga un mundial y la gane el equipo de Toni Kroos de Alemania apague y vámonos porque que triste o sea para mí sería yo como no puede ser no totalmente totalmente y nos estamos adelantando mucho pero ojalá ojalá vayamos para allá y yo creo que va a ser yo creo que sí yo creo que sí yo creo que va a ser la bomba literalmente literal o sea eso va a ser un sueño para mucha gente y y yo creo que sí pues Santos puede estar ahí vamos a ver porque de todos me quieren todos me dicen lo mismo todos quieren estar pero es difícil y ahí vamos la conexión de balones y medallas y aficionado al Barça como debe ser claro 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 pero no este no sé si tienes alguna pregunta que hacerme del mundillo de lo que sea excepto mi cuenta bancaria eso no nada agradecerte nada más por el espacio por el interés y si viene el momento yo digo el momento de gloria porque yo ya te he tenido aquí una hora cuarenta de esto me estamos charlando pero el momento de gloria es donde más bien es ustedes a menos que chaten alguna pregunta que la quiera dejar de último momento pero el momento de gloria donde ustedes pueden decir lo que quieran hacerle prome a lo que quieran emprendimiento a donde los pueden seguir lo que quieran este es tu momento gracias bueno como te digo te agradezco primero que nada el espacio el tiempo ha sido un honor en verdad los invito a seguir en mis redes sociales en instagram arroba moisés daba 25 en twitter creo que es moisés daba 97 ahí búsquenme me gusta me gusta mucho twitter si no pasamelas y yo las pongo después en youtube cuando lo edito voy a abrir mi canal de twitch pronto pronto esperemos no puedo nada pero esperemos abrirlo pronto y bueno este a toda la afición primero de de hués santos decirles que estamos comprometidos con el proyecto que ya sabemos que no están tan contentos de que de que tengan a tantos mexicanos en el equipo pero ya nos estamos adaptando a la cultura colombiana y y vamos a dar todo 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 por ustedes vamos a dejarlo todo en la cancha y y les va a gustar nuestro estilo les va a gustar nuestra forma de de jugar más si si son como huésco el arcángel que que les gusta no dejarse entonces vamos a a dar todo y les agradecemos mucho les agradecemos mucho y pues bueno muy muy feliz muy contento y muy emocionado ya de que esto arranque sería buenísimo que en el primer partido entren todos con una tacita de café estaría bien estaría padre una tacita de café este nada más preguntan goleador de los amistosos goleador de los amistosos nuestro Celada creo que se van a sorprender con Celada el ídolo de la afición crack ahí está gente esto esto fue verdad recordarles que las charlas se suben a youtube verdad agradecerte un montón de verdad este nada más decirte que después de esa primera jornada yo se los digo a todos vamos a ver con quien pasa que se pasen después por el canal me cuenten como fue esa primera jornada como se sintieron obviamente que van a estar nerviosos pero pero que me cuenten todo verdad y no desearte la mayor de las suertes que te va a ir súper súper bien de verdad te veo muy emocionado eso es lo lo más importante esto es todo un sueño hay mucha gente que le gustaría estar en tus zapatos en este momento estás jugando con los más grandes y obviamente te que le le va a ir súper bien así que así que como gigantes 1-11 por lo menos podrán decir pero yo estuve en ese 1-11 donde estabas tú cuando yo cuando yo hice ese 1-11 entonces no desearte la mayor de la suerte y claro cuando quieras venir pasarte por el canal totalmente invitado ahí te voy a estar obviamente preguntando cómo van los entrenos cómo va esto yo soy así o sea tengo jugadores que literal ayer a Anferni le mandé un mensaje hey cómo van los entrenos cómo va todo cómo te sentís entonces ahí les estaré mandando mensajes de buena suerte a todos los que he entrevistado obviamente en ese día del primer partido y no agradecerte un montón desearte la mayor de las suertes y que la vas a romper y pasame tus redes sociales para ponerlas cuando cuando edite la charla y la subo a youtube para que la gente te vaya a seguir obviamente claro claro te las paso te agradezco y mucha suerte de verdad los entrenos esta gente no nos van a decir dónde son los entrenos gente eso es obvio en varios lados jugando es ir practicando el tema firmas bien bien que ya seguro ya han tenido alguna no me ha tocado no me ha tocado porque aparte donde vino gente jugamos contra cuervos y tú sabes que en México cuervos mueve masas entonces fue el primer equipo de la kings en general fue el primer primer equipo de la kings en general entonces no no pero después van a sacar un documental de Wes Santos con Arcarge cantando de fondo de por sí que ustedes van a tener el mejor ritmo seguro seguro y y ya nos tocará ir a Colombia también y ser locales espero que va a dar pronto yo creo que primero se lo llevan a Estados Unidos y después lo empiezan a regar más para abajo porque la cercanía el segundo año contra parceros no sería no sería interesante jugarlo ahí en Colombia ah eso sí es una buena propuesta pero yo creo que eso lo hacen el segundo año el primer año yo creo que se van a quedar como por acá por México bueno ya no te quito más tiempo para toda la gente recordarles que bueno Moisés no es el último y luego volveremos en el canal obviamente vamos a mover cielo tierra mar lo que sea traigo un asteroide y le secuestro al hermano este para para volverlo a traer algún día aparecerás con tu hermano de hecho me sorprende que no haya aparecido en stream pero pero si sale no está acá ah ya lo vamos ok ahí le debes ahí le debes estar aquí todo pero ya lo traeremos ya lo traeremos un segundo a ver si está por aquí marqués no está no está no está para la próxima para la próxima para la próxima lo traigo para la próxima y no este dejarte la mayor de suertes y nos despedimos por acá gente que ya ya es hora de ir a comer igualmente muchas gracias te deseo lo mejor y te mando un muy 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 fuerte abrazo ok gente chao chao aquí llegamos gracias